acá acá aquí más casa va una caracita por favor buenas tardes aquí le mandan a regalar si es una canasta de 50 dólares acepta o la deja así lo acepta vaya una canasta ya se acabaron mire esto lo siento mucho ya no hay ya no hay mire lo siento mucho vaya entonces la van a traer si gusta agradecer aquí en la cámara ellos van a ver los vídeos las personas que hacen posible toda esa ayuda y bendiciones les agradezco mucho bendiciones y que dios siempre muchas gracias con permiso aquí otra 4 por todas ok buenas tardes qué tal cómo están ustedes qué bueno aquí le mandan una ayuda fíjense no sé si usted la tomarían o lo dejarían pasar la tomarían vaya cuánto viva acá 4 ok vaya entonces aquí viene en su paquete así está pasadita y si gusta agradecer a la persona que le mandan esto lo puede hacer aquí en la cámara que le mandan a ver el video bueno le agradecemos porque es un bonito regalo y que dios los bendiga más y gracias por el regalo ok muchas gracias tienen niños pequeños no bueno bueno entonces que les sirva de mucho bueno 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 bonita bonita son el color y todo bien bonita tuvieron que haber metido en papel y todo aquí también buenas tardes qué tal cómo está usted hola firula y fíjense aquí le mandan a regalar una bendición si la cepa suya y si no pues la llevamos si la cepa a la primera es bueno aquí también una canasta de 50 dólares si gusta agradecer la persona que se la mandan aquí en los vídeos van a ver bueno ok ok bueno ahí está mi de toda suya si puede en la cabeza la pueden poner ahí está el muchacho también es cierto bien pintadita bonita yo le dije a que habéis me dijo no que sea natural y la y la plantita y en medio tierra pero el cemento aquí va a tona buenas 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 qué tal ajá piense que aquí traíamos a regalarle algo pero sólo si ustedes lo necesitan vaya pues vaya pues yo pensé que no le van a creer vaya aquí está la canasta suya valorada en 50 dólares que esperamos que les sirva de mucho mario mario dale pe mario mario de tostadas como topa y papá seguramente vaya cuánto viva en acá a usted donde usted la mira en la casa aquí ok voy a entrar y le dejan le dejamos la canastita bueno por nada feliz tarde me da miedo cuando hablas así ya sentí que te vas a sacar todo usted tiene tres demonios dios venchita venga y por qué va corriendo dios venchita como se llama usted se esconda mercedes ramos dios venchita de ese yo la conozco ella sabe que me parece a la señora que vende que salía el domingo bastante qué tal cómo está cuál es su nombre dijo menchita entonces van ya mercedes fíjese que le mandan a regalar esta canasta de víveres valerá en 50 dólares cree que le sirven algo o no si vaya entonces si gusta agradecer la vamos a dejar toda suya no incluye esta cosa fea así que no me preocupe pero si gusta agradecer lo puede hacer aquí en la cámara como no vamos a agradecer de aquí lo necesitamos de aquí ok ¿ustedes viven sol en esta casita? con un nieto vivo ni dijo que me visitan porque no viven conmigo está chiquito un nieto tiene 14 años ah ok y es que era una muñeca bueno ahí le vamos a dejar la la nos echa la cosa fea para acá déjenme ir porque me necesitan ellos ok los dulcitos para ella y fuga aquí falta aquí falta ahí falta uno allá está la otra buenas está tu papá y tu mamá no están solo vos vos sos el representante de la casa no te da miedo estar solo seguro ¿dónde anda tu mamá y tu papá? trabajan los dos no trabajan ¿de qué trabajan? en una milpa en una milpa ah ok pero es de ustedes la milpa ¿de qué más? sí ¿de ustedes? ah ok va entonces mira como no están ellos ni modo ¿no me la pueden dejar conmigo? claro que sí hombre como que no jajaja ahí te la vamos a dejar mira nomás que pesa un poquito está nervioso está chiva es un seguro y este hijo te queda el que hizo la película de la chaca ajá mira el cayuco ahí te la van a dejar vaya dale decirle gracias a la gente que te la van a regalar vaya muchísimas gracias este por el apoyo que andan dejando y por las canastas básicas que andan dejando entonces vaya vaya que hay 5 dólares para vos también gracias bueno ajá ¿algo más? más que yo y mejor que no camina vamos a ver pues vamos a probar el pastor pero ya fue a ver falta uno o no? sí vale él sabe lo mejor ajá ella viene de los otros lados ya le dije yo de la otra con nueva ya le dije yo ah sí hombre pero cree usted que la sabe se la puede llevar ¿qué es eso? sí pesa pesa 50 libras ¿la pesadita? se la lleva segura ¿cuál es su nombre? ¿perdón? Juana Rivera ¿Zoyla? Juana Rivera ah Juana 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 y a usted le sirva esa canasta sí ok ¿con quién vive usted? en la habitación ah está solita ah ok va entonces se la vamos a dejar pues y que le sirva de mucho se la voy a dejar y si creo que está lejito ¿cómo está? la más cuando está la otra calle la otra calle si gusta agradecer aquí a la gente que se la van a regalar aquí en la cámara ok bueno les desea muchas bendiciones por ese buen gesto bueno continuemos segura no madre no entonces ¿cuántas serían? empareados cuéntame las casas llegan a los rápidos vamos hermano corre bueno empecemos que uno uno cinco que vengan por ahorita y sigamos unas cinco por empezar para empezar aquí una aquí una pastor ¿qué tal? buenas tardes aquí traíamos a regalarle una bendición y es esa canasta de víveres ¿cree que le sirve? sí vaya entonces la vamos a dejar y si gusta agradecer a la persona que se la mandan a regalar aquí va a ver el video muchísimas gracias por la bendición que nos ha mandado ok bendiciones cuídense mucho adiós entonces como a las seis seis y media siete ya no hay luz sí a las seis y media buenas tardes buenas tardes ¿qué tal cómo está usted? bien que bueno aquí veníamos a entregarle una canasta una bolsa de víveres valerá en cincuenta dólares ¿le sirve la toma? o la deja pasar venga para adentro dígale usted venga te venga dijo ella vale entonces si gusta agradecer mientras a las personas que le mandan esta bendición ahí va el video pues primeramente darle gracias a dios gracias a ellos que nos han invitado esa bolsa de víveres es una gran bendición para nosotros y que dios les bendiga y nos explique ok muchas gracias bueno pues adiós bye 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 aquí buenas 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 mira le venimos vendiendo 50 dólares el paquete alimenticio va a desear vamos a dar en 40 para que lo agarre y vaya 40 35 lo menos 30 20 20 lo dejo no en 5 se lo dejo en 5 se lo dejo yo vaya se lo vamos a regalar pues vaya ahí se lo agarra vaya entonces si gusta agradecer a la gente que le manda regalar esto vaya dígale gracias por esta bendición que nos ha venido y que dios nos multiplique bueno muchísimas gracias 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 buenas tardes buenas tardes como están las veo bien contentas que será quien vive acá usted o ella está inválido pueden pasar a ver con permiso bueno permiso dos casas son aquí en dos él es su papá no es compañero de vida ah compañero de vida ok y él como está buenas que tal como está don hola te habla un muchacho él viene el hermano me da yo lo conozco ya él ajá que tiene él se cayó o algo hace poco fue así me dijeron allá el doctor el hospital sí que no puede caminar ok y le necesitamos le necesitamos en la silla la compramos porque todos modos aquí no no colaboración no hay